Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, miércoles 31 de marzo, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. La Secretaría de Salud informó que a partir de hoy, por ser último día, se vacunará a los adultos mayores que no alcanzaron a aplicarse la dosis, según su inicial de apellido, por lo que se hace el llamado a acudir a los módulos Parque Agua Azul, Codalcalde, Parque San Rafael, Museo del Ejército, Ucuzey y al Gimnasio del Complejo Deportivo Universitario de la Universidad de Guadalajara. A través de una carta dirigida al secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pidió acelerar la llegada de vacunas contra COVID-19 para el personal médico que no está en la primera línea de batalla contra la pandemia. En la presa La Red, ubicada en el municipio de Tepatitlán, debería correr agua que el SIAPA lleva hasta la ciudad de Guadalajara, pero igual que otras fuentes de abastecimiento de la ciudad, la sequía ha impactado en el lugar. La extracción de agua para la zona metropolitana ya afecta a pobladores de los altos. Comienza a llegar turismo nacional e internacional al centro de Guadalajara. Los paseos turísticos como el Tapatío Tour y las Calandrias registran aumento de flujo de hasta 40%. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Presentó la información Janet Vázquez Jarquín. Para empezar el día, Guadalajara.